Cuando hablamos de una etimología, estamos hablando de hacer un análisis de la palabra o del nombre en sus raíces. Entonces, para este caso va a ser complicado cuando yo hable del griego. ¿Por qué? Porque lamentablemente el griego no utiliza letras como esta. En cambio, el latín sí. Por ejemplo, esto es latín, mira, lo que dice acá, res covitans, eso es latín. Pero el griego no. Entonces vas a encontrar que acá cuando te dicen voces griegas, en realidad es porque al leer el griego suena de esta manera. Nadie está diciendo que esto realmente sea griego. Esto no es griego. Yo pude haber escrito en griego. Entonces, cuando yo leo la palabra psicología, voy a encontrar dos palabras que al ser leídas suenan así. La primera es psique y la otra que es logos. Vas a encontrar que a veces algunos libros lo escriben de manera distinta porque lo escriben como suena. Hay quienes le ponen P, S, Y, C, K, E. ¿No? Entonces va a depender como quieras escribirlo. Así que nadie me vaya a corregir y decir, pero está mal escrito, no se escribe así. No, esto es como se escucha. Es más, se dice que el sonido psique es el sonido que emite una persona al momento de morir. No sé si alguna vez has visto una película cuando alguien está agonizando, la persona comienza a respirar lento. Respira. Y al final da un último respiro fuerte. Ahí dice lo que suena, sí, ¿qué? Y se muere. Entonces, de ese sonido, consideran que es el momento en el que el alma sale de su cuerpo para nunca más volver. Vamos a colocar el significado de la raíz psique. ¿Qué cosa colocarás acá? Alma. ¡Excelente! Vamos por la otra raíz, que es la raíz logos. Vas a encontrar... Muy bien. Yo te voy a enseñar también más allá de esto. En tu curso de filosofía, tu profesor te puede traducir la voz griega logos de muchas maneras. Por ejemplo, logos tiene que ver con la palabra lógica. Y ahí no significa estudio. Logos también tiene que ver con la palabra razón. Cuando tu profesor te hable del surgimiento de la filosofía y del salto del mito al logos. Así te va a decir. Pero a nosotros, en la clase de hoy día, nos conviene decir que la raíz logos se traduce como tú lo has dicho. Estudio o tratado. ¡Excelente! Estás muy bien. Vas muy bien. Entonces, si yo junto estas dos o estos dos significados, voy a encontrar y voy a decir que la palabra psicología significa estudio del alma. Muy bien. Pregunta, Aula. ¿La psicología estudia el alma? ¿Sí o no? Sí. ¡No! ¡No! Porque eso es lo que el nombre significa. Tú te llamas Rosa, te llamas Margarita. Tú no eres una rosa. Tú no hueles a Margarita. Profe, es mi nombre nomás. Ah, ya ves. Igual acá. Su nombre significa estudio del alma. Pero no quiere decir que estudie el alma. Aunque, fíjate que dije aunque, antiguamente sí lo hacía. Pero aquí vamos a marcar una pauta muy importante. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos planteó una pregunta en su examen de admisión en el año 1995. Página número 15, pregunta número 48. Dice así. Marque usted el nombre de la disciplina que estudia el alma. Y en las claves había psicología y psicología filosófica. Dime qué cosa marcas. Psicología. Ah, profesor. ¿Hay una diferencia entre la psicología y la psicología filosófica? Sí. Porque el apellido filosófica significa que la psicología está unida a quién? A la filo filosofía. Tu profesor de filosofía te va a hablar de cuestiones que muchas veces no puede demostrar en un laboratorio, como lo hacen muchas de las ciencias. Esa es la diferencia entre la ciencia y la filosofía. Una de las diferencias. Cuando la psicología era bebita de la filosofía, porque ha sido su hijita de la filosofía, han surgido muchas ciencias. Y una de ellas era la psicología. Entonces la respuesta en la pregunta de la Universidad San Marcos era psicología filosófica. Yo no sé si ahora, después de mucho tiempo, San Marcos pueda plantear la misma pregunta de otra manera, con un texto histórico, para poderte hacer pensar que no es psicología, sino una psicología de corte filosófica. Ten cuidado, ¿ah? Podría venir como pregunta, ¿está bien? Tal la psicología era una disciplina. Hoy ya no lo es más. Hoy se supone que ya cortó el cordón umbilical que la unía a la filosofía y la psicología ya se independizó. Te voy a contar qué es lo que pasó, qué hizo que nos separáramos de la filosofía. Entonces, profesor, dígame cuál es la característica en este momento de la psicología, que no es fundamentada. Algunos le llaman a esto verificable, que no se puede representar en un experimento. A esto se le denomina especulativa. Eso quiere decir que no puede demostrar aquello que afirma. Quiero terminar de entender esto de que la filosofía no puede demostrar lo que afirma. Por ejemplo, te voy a hablar hoy día, un vistazo general, de la mayoría de estos filósofos que hablan de cosas raras. Por ejemplo, hay uno al que tú le preguntaras, le podrías preguntar, Oye, cuéntame, ¿cómo es el alma? Y él te dice, el alma es como un coche, un carruaje con alas. Aguanta, con alas, sí, sí. Y que lo maneja un cochero. Y este coche es jalado por dos caballos. Uno bueno y uno malo. Y en un momento un caballo jala para un lado, el otro jala para el otro. Ah, y este coche tiene alas porque recorre un mundo especial. Allá, ¿qué mundo es eso? Un mundo de arriba, dice. Y de pronto pierde el control del coche y el coche se cae, se precipita y cae a este mundo. Y acá tu cuerpo lo va a atrapar. Y así el alma se une con el cuerpo. ¿Que eso es tu demostración del alma? Sí, sí. Así se une el alma con el cuerpo. Señores, en términos precisos, a eso se le llama una alegoría. Pero en ciencia tú no puedes dar una explicación de ese tipo, pues. No puedes. ¿Quién mostró esa explicación en una de sus obras llamada El Fedro? Estamos hablando de un filósofo que se hizo conocido no por su nombre, sino por su apodo. Su nombre era, su nombre era, su nombre, alumno muy reconocido de Sócrates. Platón, el de las espaldas anchas, que no era su verdadero nombre, profesor, ¿no? Su verdadero nombre era Aristocles. Y a él le pusieron de apodo el de las espaldas anchas y se hizo famoso por eso. Alucina que tú te hagas conocido por un apodo. Yo sé por qué apodo me haría conocido. También terminaría en O. Entonces, Platón creía que el alma nunca moría. Platón creía que esa alma que caía y se atrapaba en tu cuerpo, cuando tu cuerpo moría, el alma salía y se iba a buscar otro cuerpo. Por eso vamos a colocar que para Platón, el alma del ser humano era un alma inmortal. Esa idea rara, Platón la sacó de otro filósofo que no existió. No hay prueba de que este filósofo haya existido. ¿Sabes cómo surgió la leyenda de este filósofo? Un grupo de personas decían, oye, nosotros hemos tenido un maestro que se llamaba así y nos ha enseñado esto y esto. Ah, sí, de verdad, sí. Y se hizo conocido. Pero hoy se sabe que no hay pruebas de que realmente haya existido. Además, te cuento lo que se decía de él. Se decía que el dios Apolo violó a la mamá de él, que era virgen, y a partir de ello su madre quedó embarazada de él. ¿De quién estamos hablando? Es un filósofo conocido en matemática por un teorema en triángulos rectángulos. Estamos hablando de, acá, Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué, profe? ¿Pitágoras no existió? No, pues, no existió. Profesor, pero mi profesor de geometría me ha hecho que ese se llama el teorema de Pitágoras. No, pues, es mentira. Entonces, Pitágoras es una leyenda, pues. Y a ver, ¿qué otra cosa se decía de Pitágoras? Se decía que Pitágoras caminaba sobre los ríos. Así caminaba, caminaba, caminaba y dice que el río le hablaba. Hola, Pitágoras. Y Pitágoras, hola, río, ¿cómo estás? Y seguía caminando. Que una vez a un grupo de pescadores los retó a que él iba a adivinar cuántos peces habían pescado. Y dice que acertó y le dijo, ahora van a hacer lo que yo les pido. ¿Qué cosa? Devuelvan a todos los peces al río. Pero, Pitágoras, ¿pero para qué? Si ya están muertos, devuélvelo nomás. Lo devolvió y le devolvió él la vida a los peces. Y tú vas asimilado en tu colegio que Pitágoras existe. Pero como ahora estás en Muto, la mejor academia de Lima Norte y el Callao, donde estamos los mejores. Entonces, cada locura que se dice, dice que Pitágoras no comía habas. Ya, ¿alguna vez has pelado un haba y has visto cómo se ve de arribita? Ya, Pitágoras dice que no comía habas porque eso se parecía a los genitales de una mujer. Por eso no lo comía. Loco, ¿eh? Pura droga. Esta gente droga. Entonces, ¿y qué se dice de Pitágoras? Pitágoras se dice que él creía en algo que tú y yo hoy le llamamos la reencarnación del alma. Este señor creía que el alma reencarnaba de cuerpo en cuerpo. Profesor, es lo mismo que dijo Platón. Sí, Platón lo acepta. Es más, mira, en la escuela de Platón, que se llamaba la Academia, había un cartel en la entrada que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. En ese momento, el nombre de las matemáticas. O sea, Platón lo admiraba. Pitágoras se dice que le llamó a la reencarnación del alma metempsicosis. Decía que cuando tu alma migraba a otro cuerpo, tomaba forma de mariposa. Esa es la explicación de por qué en mis redes sociales hay el símbolo de una mariposita. ¿Ya? No es por otra cosa. ¿Ya? Y a partir de ello, ha quedado para la psicología el siguiente símbolo. Mucha gente dice que es el trinche. Esto es el esqueleto de una mariposa. La vigésima tercera letra del alfabeto griego, la letra phi, representa una mariposa. O sea, de alguna forma, todos nosotros tenemos una mariposa adentro. Obviamente, uno es más desarrollada que otros. ¿Ya? Muy bien. Profesor, cuéntenme más de esta gente. Ya, vamos al alumno más destacado de Platón. El señor... Ah, 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 Aristóteles. Muy bien. Aristóteles no creía en esta droga de Platón. Qué alma inmortal, maestro. Es más, mira, Aristóteles pasa a ser muy conocido por haber sido alumno de Platón durante 20 años, pero luego de 20 años haber dicho que él era amigo de Platón, pero era más amigo de la verdad. Y la verdad es que su maestro estaba en un error y lo criticó a Platón. Y el pobre Platón, viejito, tuvo que corregir muchos de sus textos por Aristóteles. Hay quienes creen que esa es la verdadera imagen que debería tener un alumno. Un alumno nunca repite lo de su maestro. Un alumno está para superar a su maestro. Aristóteles decía que él consideraba que la cualidad esencial del alma humana era que el alma era un alma racional. ¿Sabes por qué a la gente le gusta más Aristóteles? Porque Aristóteles habla como los científicos de ahora, basado en lo que ve. Por eso lo debes haber visto, ¿no? Padre de la biología, Aristóteles. Padre de la psicología, Aristóteles. Padre de la lógica, padre de todos. ¿Por qué? Él no se viene con cuentitos, que carruaje con alas, no, no, no. Entonces vamos a colocar acá al lado que Aristóteles es el padre clásico de la psicología. Pero no podemos dejar de lado a un filósofo que le va a dar un aire distinto a la psicología. Y es que va a dejar de hablar de alma para hablar de pensamiento, para hablar de mente. Estamos hablando del filósofo que dice que la naturaleza principal, no única, principal del hombre es que el hombre es una rescojitans. Una rescojitans, si quiere decirle, que se traduce como una sustancia pensante. Algunos dicen cosa pensante. Su nombre era René y su apellido era Descartes. Se pronuncia Descartes. Pero que se está atorando. No, no, no. Así hablan los franceses, ¿ya? Pero nosotros en Latinoamérica le decimos Descartes. Ahora, hay un detalle muy interesante para la psicología. Y es que Descartes trata de ubicar el alma o la mente en una estructura biológica. Y él dice, mira, tu mente, tu alma, está en una glándula dentro de tu cerebro. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la glándula? Pineal. Muy bien. Por eso es que a Descartes lo llaman el padre de la neuropsicología. Bueno, hasta ahí tienes claro el panorama. O te estás durmiendo. Está claro, ¿no? Ya, ahora pasamos a otro nivel. El nivel donde la psicología ya no tiene nada que ver con la filosofía. Cuando la psicología es una ciencia. Vamos a colocar hoy en día dentro de qué clasificación está la psicología. La siguiente. La psicología es una ciencia fáctica. De tipo social. Se dice que la psicología se inicia como ciencia en una fecha específica, donde ocurre la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, de la mano de un fisiólogo. Este fisiólogo fue el señor Wilhelm Gunt. Y él va a ser considerado el padre científico de la psicología. La psicología ha tenido o tiene dos padres. Sí, un padre clásico y un padre científico. Una pregunta importante que yo te haría es lo siguiente. Para un peruano no puede pasar desapercibido el año. El año en la que se funda este laboratorio en Europa es el mismo año donde ocurre la guerra del Pacífico en Perú. ¿Cuál es el año? Mil, ocho, siete, nueve. Colóquenlo aquí, por favor. Mil, ochocientos, setenta y nueve. No te puedes olvidar esa fecha. Recuerda que aquí, por primera vez, se intenta hacer un experimento. Ahora entiendes por qué te mencioné esta característica acá. No se puede llevar a un experimento y entiendes cuál es la diferencia. Eso es algo en lo que tú te tienes que poner a pensar. Porque San Marcos no te va a hacer preguntas de memoria. Te va a hacer preguntas de análisis. Y debes entender la diferencia entre uno y otro y cómo su naturaleza cambia. No te puedes creer que porque alguien funda un laboratorio pasa a hacer ciencia automáticamente. No. Hay otro detalle. El intento de experimentar cosa que no haría la filosofía. Profesor, ¿y en la actualidad seguimos hablando de alma o de mente? No, ya no se habla de mente. Ya te voy a contar en Historia de la Psicología cómo fue cambiando el objeto de estudio. Y en la actualidad, para un grupo de psicólogos, se dice que el objeto de estudio de la psicología son los procesos que pueden ser llamados hasta de tres formas. Todos ellos son lo mismo, ¿ah? Psíquicos, mentales y un último término que lo vamos a aclarar cuando veamos aprendizaje. Procesos mediadores. Ese es un nombre que utiliza una escuela en especial en la psicología. Voy a hacer una metáfora para que usted me pueda entender, ¿ya? ¿Alguna vez has abierto una computadora? ¿Sí? ¿Lo has abierto? ¿Ya? ¿Has notado que cuando tú abres una computadora, adentro tú ves piecitas, sí o no? Ya, pero cuando tú abres tu computadora, ¿puedes ver un archivo que tú tenías? ¿No, sí o no? Pero ya, y dime, ¿eso quiere decir que el archivo no existe? Profesor, está en la memoria, ya. Le sacas la memoria. Abres la memoria. ¿Puedes ver ese video que tenías guardado ahí oculto? No. Ahora, la pregunta es, ¿existe o no existe? ¿Y dónde está si existe? Pero cuando yo la abro, yo veo piecitas nomás. Yo no veo la foto. Yo no veo la imagen. Profesor, es un código binario. Yo no veo el código binario. El ser humano es algo parecido. El ser humano tiene un cerebro, y si yo te abro la caja del cráneo, voy a ver tu cerebro. Pero yo no puedo ver tus recuerdos. Yo no puedo ver tus sentimientos. ¿Pero eso quiere decir que no exista? ¿Te das cuenta o no? O sea, en el sistema computacional, uno habla de un software y de un hardware. El hardware es la parte física. En nosotros, el sistema nervioso sería la parte física. ¿Y cuál sería el software? Nuestros procesos psíquicos. Pregunta, ¿los procesos psíquicos son observables directamente, sí o no? No. ¿Son subjetivos u objetivos? Subjetivos. ¿Son externos o son internos? ¿Te das cuenta cómo lo aprendiste todo a partir de esa metáfora? Profe, a ver, a ver, alto, alto, alto. Entonces, ¿cómo un psicólogo sabe lo que está pasando dentro de mí? A partir de tu conducta. Porque si yo lo veo a usted con esta cara y este gesto conductual, diré que dentro de ti hay una emoción que es la emoción de la alegría. Pero si yo lo veo a usted con esta cara, diré que dentro de usted hay una emoción que es la tristeza. Y si yo te veo a ti con esta cara, diré que dentro de ti hay una emoción que es la ira. A partir de tu gesto, tu conducta, yo puedo inferir lo que pasa dentro tuyo. Ah, ya, profesor, entonces me está diciendo que esto no se ve. Que los procesos psíquicos, mentales o mediadores se expresan en la conducta. Porque la conducta es lo único, objetivo y además observable. Ya, muy bien. Profesor, ya pues, y dígame cuántos procesos psíquicos existen. Vamos a dictar cuáles son. Algunos especialistas, algunos psicólogos, clasifican a tus procesos psíquicos en tres grandes grupos. Los procesos que nos permiten conocer. A eso los llamamos procesos cognitivos. El otro grupo de procesos, los afectivos, son los procesos de relación. Que con estos procesos nos relacionamos con otros, que estos procesos expresan nuestra relación con los otros. Sea el entorno, sean las personas, un animal, lo que sea. Y finalmente, un grupo de procesos que tus padres reclaman que no lo tienes. Te paran diciendo, ¿no? Yo veo que no hacen las cosas con ganas. Tú no quieres estudiar. A ti te falta motivación, te dicen, ¿no? Estos son procesos que impulsan. Algunos textos solo colocan conativos. Algunos colocan solo volitivos. Yo he decidido colocar conativo volitivo. Vamos a dictar. Primer proceso, la sensación. Segundo proceso, la percepción. Tercer proceso, la memoria. Cuarto proceso con P. Pensamiento. Quinto proceso con I. Inteligencia. Sexto proceso con C. Creatividad. Séptimo con I. Imaginación. Con A. Lo que estás haciendo en este momento. Aprendizaje. Profe, y la atención también. Bien, vamos con los afectivos que son más fáciles. Son solo cuatro. Lo vamos a estudiar. Vamos a tener nuestra clase donde hablemos de emociones como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo. Vamos a hablar de emociones aprendidas como los celos. Sí, señorita. Los celos se aprenden. No son heredados. Yo sé que tu mamá dice, ay, mi hijita salió celosa igual que yo. No, señora. No. Eso no se lee. Eso no es genético, señora. Los celos se aprenden. Su hijita le vio siendo usted toda una mujer patológica, tóxica, como dice usted, haciéndole una escena de celos a su pareja, al papá de su hija, y así su hija aprendió. También vamos a hablar de los sentimientos. También tenemos las pasiones y finalmente los estados de ánimo. Muy bien. Y finalmente los últimos dos. Ya te había dictado uno la moti y asociado a ella voluntad. Te pasaste a mí. Vamos a terminar mi clase dando las características, algunas características generales de todos ellos. A ver, primero, una tuya me la dijiste. Estos procesos no son objetivos, son subjetivos. Muy bien. Estos procesos no son externos, son internos. Estos procesos dependen de tu sistema nervioso. O sea, tienen una base biológica. Ah, profesor. O sea, que si me daño mi cerebrito, ¿se me logra un proceso? Sí. Así como si a tu computadora le echas agua, se me logra la computadora. Igual. ¿Está bien o no? Señores, cuando tú me usas un proceso psíquico, no lo usas solito, ¿ya? Los procesos psíquicos están encadenados. Es más, mira, hay tres que están muy unidos. Sensación, percepción y memoria están unidos. ¿Y sabes cómo ocurren? En el siguiente orden. Primero la sensación, luego la percepción y luego la memoria. O sea, no puede haber memoria si no hay percepción. No puede haber percepción si no hay sensación. Ya lo vas a aprender. Coloca no existen aislados. Y cuando yo quiero medir alguno de tus procesos, te voy a dar una clásica que debes haber oído, ¿no? Tú puedes llegar donde un psicólogo y decirle, psicólogo, por favor, quiero que usted me mida mi inteligencia. Quiero saber cuán inteligente soy. Y el psicólogo te aplicará una prueba que calculará algo que se llama tu cociente intelectual. Ahora, yo te digo algo. Cuando uno te toma una prueba, realmente estamos midiendo tu inteligencia o una manifestación de ella. Entonces, los procesos no se miden directamente. Se miden indirectamente. Ahora, por aquí vamos con un detalle que no manejan todas las universidades. Ya, pero en nuestro boletín está. Y es considerar que hay de estos, hay procesos a los que voy a llamar básicos, porque son innatos. Chicos, ¿qué significa la palabra innatos? Que vienen de nacimiento. Y los de abajo son adquiridos o aprendidos. Los de arriba están presentes en humanos y otras especies. Y los de abajo están presentes exclusivamente en humanos. A los que están solo en humanos se les llama superiores y a los que están en ambos se les llama básicos. Profe, dígame cuáles son. Voy a ponerle una letrita, ¿te parece? Y con eso termino, ¿ya? Mira, mira, B de básicos, ¿ya? B de básicos. Solo son tres. Todos los demás no, ¿ah? B de básico. Primero, primero, ¿a cuál le pongo B de básico? Solo son tres. ¿Cuáles vendrán con humanos y animales? Solo son tres. La sensación. Va uno, va uno, la sensación. Otra, otra, otra. La memoria. Muy bien, muy bien. Queda uno, queda uno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? Ah, 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 ¿sentimientos? ¿Tu perro tiene sentimientos? ¿Tu perro siente amor? ¿Sí? Ya te voy a enseñar en una clase que tu perro no ama. Las emo emociones. ¡Excelente! ¡Claro! Tu perro te ve llegar y te mueve la cola, tu enamorado te ve llegar y... Bueno, no es cola, ¿no? Pero se emociona también. ¿Está bien? ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!